... ...varios centenares de personas se manifestaban hoy en bicicleta por el centro de Sevilla para pedir a las administraciones más apoyo a la enseñanza pública. La marcha ha sido convocada por las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios, institutos y conservatorios públicos del casco histórico. Con ella han puesto fin a las jornadas la escuela que queremos, que por cuarto año y a lo largo de una semana han servido para analizar la situación de la educación en Andalucía. Alumnos y padres han salido a las calles a manifestar su orgullo por estudiar en centros públicos y a pedirle a la Consejería de Educación y al Ayuntamiento más recursos para sus colegios e institutos. La peculiar situación escolar del casco antiguo de Sevilla ha llevado a estas ampas a movilizarse. Si en Andalucía la inmensa mayoría de escolares estudian en centros públicos, en el casco histórico de esta ciudad las proporciones se invierten. Aquí la enseñanza pública se reduce a cuatro colegios y dos institutos, frente a los 15 centros privados concertados. La escuela pública está sufriendo mucha competencia por parte de los centros concertados y privados a los que la administración nos trata igual cuando entendemos que la escuela pública donde verdaderamente se defienden los valores de democracia, de participación y de inserción de los alumnos. Optamos por la escuela pública, por la diversidad que hay en ella, por la heterogeneidad, pero consideramos que aún puede ser, puede tener más medios. Los maestros y las maestras hacen, nosotros confiamos en ellos plenamente, en el trabajo que hacen, pero consideramos que necesitan más recursos. Y es que según estos padres y madres, la falta de recursos humanos y materiales, las deficientes infraestructuras y la carencia de espacios, dificultan la calidad de enseñanza por la que lucha toda la comunidad educativa. Creemos que tenemos que defender nuestros colegios públicos, porque nuestros colegios públicos tienen mucha calidad, los maestros y las maestras lo demuestran día a día, y lo que nos encontramos es que la administración educativa no responde, no apoya ese esfuerzo. Necesitamos defender la escuela pública, la escuela pública de calidad. Porque creemos en un proyecto cívico de ciudadanía, de construcción de la democracia y participación, y creemos que desde los centros públicos es donde se puede garantizar este modelo. Con la marcha en bici, las asociaciones de madres y padres han puesto fin a una semana de debates y actividades en los centros, con las que niños y adultos han reivindicado una escuela pública de calidad laica, participativa, integradora y plural. Gracias. 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 Gracias.